¿Cómo has visto el proceso? Quizás no estaban muy bien coordinados al inicio, pero yo creo que ya se normalizó y ya está ordenado. El juzgado especializado de instrucción A de San Salvador decidió enviar a prisión domiciliaria al exministro de Seguridad David Munguía Payés, procesado por presuntos delitos durante la tregua con pandillas en los años 2012-2013. Asimismo, el exfuncionario deberá pagar una fianza por 10 mil dólares. La Fiscalía asegura que Munguía Payés fue quien montó y estructuró todo el funcionamiento de la tregua con los cabecillas de las principales pandillas que operan en El Salvador. Además señala que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación al marco de leyes, pero no lo paró y por el contrario, terminó por avalarlo. Y el gobierno salvadoreño recibió a 30 profesionales de la salud provenientes de Sevilla, España, que llegaron para apoyar las labores en el Hospital El Salvador. El equipo de enfermeras, médicos y auxiliares ya trabajó en emergencia de COVID-19 que golpeó fuertemente a España. El personal sanitario son parte de la Fundación SAMU, que también trae material médico, pero según uno de los representantes, es parte de una logística ligera porque el gobierno de El Salvador asumirá los costos del viaje y el alojamiento para el equipo durante un mes. La Fiscalía General de la República tiene muchas investigaciones abiertas por el uso de fondos durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador. El fiscal general Raúl Melara dijo que se han conocido de funcionarios que han recibido a través de sus empresas o las de sus familiares y allegados cuantiosos montos en venta de materiales sanitarios mientras estuvo vigente el estado de emergencia en el país. El fiscal general también confirmó que hay una foto del ministro de Gobernación, Mario Durán, reunido con alguien líder de pandillas, pero eso no es una prueba suficiente para procesar a nadie. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta luego. ¡Gracias!